Ni que decir tiene que las pensiones es uno de los tres pilares esenciales del tan alabado estado del bienestar, siendo los otros dos el sistema sanitario y la educación. Y lo que vamos a decir hoy sería extrapolable en gran medida, desde el punto de vista de análisis teórico-interpretativo, a los otros dos pilares. Y para entender la crisis técnica, lo primero que hay que entender es, muy bien, cómo se financia el sistema público de pensiones. Se financia a través de lo que se llama el sistema financiero de reparto. Esto en inglés se dice pay as you go system, o sea, que se va pagando sobre la marcha. ¿Qué significa sistema financiero de reparto? Pues significa que la totalidad de las contribuciones que se pagan cada año al sistema se gastan íntegramente en el pago a los pensionistas, es decir, a los jubilados, a las viudas y a los huérfanos. Se coge con una mano contribuciones y se gastan íntegramente en pagar pensiones. Esas contribuciones tienen un importe muy elevado. Para que se hagan ustedes una idea, hasta la base reguladora, que es un importe muy alto, un salario muy alto de 3.000 equivalente y pico de euros al mes, pues el coste de la contribución está en torno, dependiendo del sector en el que nos movamos, del 36-37% al 41% del salario. O sea, un porcentaje altísimo. Si eleváramos al bruto el salario incorporando ese coste, pues estamos hablando de que entre una cuarta parte y un tercio de todo lo que ganamos se nos extrae vía impuestos para financiar el sistema. Hay que recordar también que aquí hay una pequeña trampa jurídica y es que está establecido que 30 puntos, en torno al 30% del coste, se dice que lo paga la empresa o el empleador, y el trabajador se le descuenta el 7% restante, un 6,7%. Digo que es una trampa semántica porque mucha gente piensa es que es la empresa la que me paga la contribución a la ciudad social. Yo solo pago el 6%, pero el coste más grande lo paga la empresa. Enseguida vamos a ver que esto, desde el punto de vista de teoría económica, es completamente falaz, como ya puso de manifiesto Mises hace muchos años, lo lean ustedes en su libro sobre el socialismo, porque en última instancia el coste íntegro lo pagan los trabajadores. En el caso de España, que tiene un sistema, como vamos a ver, de pensiones basado en el reparto, muy desarrollado, con una tasa de sustitución, que ahora explicaremos lo que es muy elevada, sistemáticamente, dependiendo las diferentes fases del ciclo, la tasa de ahorro es más reducida que la de otros países, como puede ser Inglaterra, etc., donde el sistema de pensiones no está financiado en base al reparto, sino a la capitalización, como es algo, por otro lado, fácil de entender. Este efecto negativo, eso del ahorro, tiene efectos muy negativos. Recuerden lo que decía Mises, que en economía está todo interrelacionado. De hecho, las crisis económicas son resultado siempre de falta de ahorro, no de escasez de consumo, como piensan los keynesianos. Cuando se produce la burbuja, se induce sistemáticamente errores de inversión, se lleva a que los empresarios inviertan en proyectos de inversión, como si el ahorro de la sociedad fuera superior al que en realidad es, engañados por las facilidades crediticias de la etapa previa de expansión crediticia, que genera de la nada la banca con reserva fraccionaria. Todo ello orquestado por los bancos centrales. Y el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, tarde o temprano descubre esos errores de inversión. En el momento en que se pone de manifiesto que los empresarios han sesgado sistemáticamente sus decisiones de inversión hacia un futuro más alejado en el tiempo, hacia proyectos de inversión que van a madurar en forma de bienes de consumo en un futuro más alejado que el que los consumidores, las economías domésticas están dispuestos a esperar, en esa medida se pone de manifiesto que hay muchos proyectos de inversión que no son sostenibles. Y entonces viene la crisis financiera y la recesión económica. Si hubiera ahorro genuino suficiente para sostener esos proyectos de inversión que pudieran culminarse hasta el futuro, entonces la recesión no llegaría, la crisis no se pondría de manifiesto o sería en todo caso menos virulenta. Son los esquemas llamados Ponzi. Esquemas Ponzi. El famoso Ponzi fue un estafador de origen italiano en Estados Unidos que inventó una estafa piramidal que atrapó a miles y miles de personas en Nueva York. Prometía, si le entregaban dinero, unas rentabilidades extraordinarias, pero de dos dígitos, en un entorno en el que había todavía patrón oro y el tipo de interés era muy bajo. Entonces, como decía mi abuelo, la gente está deseando que la engañen iba masivamente a, entre comillas, depositar su dinero porque les entregaba, les daba una rentabilidad tremenda. Y, de hecho, daba esa rentabilidad. Pero, ¿en qué consistía la estafa piramidal? Consistía en que pagaba esa rentabilidad con las aportaciones de los ingenuos que llegaban después. ¿Y qué pasaba con la rentabilidad de los ingenuos que llegaban después? Pues también se le pagaba la rentabilidad si es que venían todavía más ingenuos después. Y así sucesivamente. Se llama una estafa piramidal porque su base tiene que ir creciendo cada vez más, 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 más. Y, en teoría, si creciera indefinidamente o si el señor Ponzi hubiera tenido la posibilidad de, a punta de pistola, obligar a que cada vez entrara un número creciente y sucesivamente creciente de personas al sistema, hasta llegar a las de todo el mundo, pues se habría podido mantener durante un periodo muy prolongado de tiempo esta estafa piramidal. Una digresión. Siempre se dice que las estafas piramidales, si cogen ustedes Wikipedia, enciclopeas, etc., siempre se habla de Ponzi como el inventor de la estafa piramidal. Resulta que no, queridos discípulos, alumnos, y, oyentes, aquí, la estafa piramidal se inventó en España. Y la estafa piramidal la inventó, además, una persona muy curiosa, la hija de Mariano José de Larra, Doña Valdo Vera. Les voy a contar a ustedes la historia. Doña Valdo Vera se casó y era una mujer relativamente ingeniosa y entonces montó una estafa piramidal. Publicó que aceptaba depósitos en oro y que daba una rentabilidad del 10% en oro. Y entonces, pues, una serie de incautos empezaban a nadar en sus boledas de oro y ella perfectamente y religiosamente pagaba su 10%, 10% en oro. Se corre la voz y cada vez más gente y cada vez más aportaciones. Y así fue creciendo hasta que llegó un momento, y lo mismo que sucedió con Ponzi, en que no pudo conseguir un número suficiente de nuevos incautos, que además tiene que ser exponencialmente creciente para pagar lo que había prometido, y entonces, pues, no pudo hacer frente a la obligación y todo el sistema se desmoronó. Y fue detenida, fue detenida por estafadora y fue juzgada. Y el caso llegó al Tribunal Supremo, el de Doña Valdo Vera, y fue absuelta. Increíble, ¿eh? Así como Ponzi, unas décadas después, pues, fue condenado e ingresó en prisión, Doña Valdo Vera fue absuelta y además con un argumento jurídico impecable. Y es el siguiente. A ver, que se aten los machos, las feministas aquí presentes. Es que según el Código Civil, a la sazón en vigor, todos los contratos firmados por las mujeres casadas, en los que no constara la autorización marital del marido, eran nulos de pleno derecho. Y entonces el Tribunal Supremo dijo, es que todo lo que ha hecho esta señora es nulo, aquí no hay ningún contrato ni nada, porque no constaba la autorización de su marido. El señor Otto von Bismarck tiene la idea genial, dice ahí, Albricias ya ha descubierto la forma ideal de solucionar el tema de las pensiones e introduce el sistema de pensiones basado en el reparto en Alemania en 1884. Bueno, pues pone como edad de jubilación los 65 años y resulta que la esperanza de media de vida entonces en Alemania no llegaba a los 60 años, 60-61. O sea que, oiga, si yo, si usted le voy a dar pensiones a partir de los 65 y resulta que la esperanza de media no llega a los 65, bueno, pues entonces la promesa es, una promesa bastante en el aire, porque van a ser muy pocos los que lleguen a esa edad. Y sin embargo, paulatinamente, pues en un siglo, la esperanza de vida no ha dejado de crecer y hoy en día en España está entre los 80 y los 85 años. Es decir, fíjense ustedes que ha crecido 20 años y sigue creciendo. Aparte de que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Aquí también las feministas tendrían que poner el grito en el cielo porque lo que hay es una discriminación en contra de los varones. A ver cómo podemos arreglar. Y es que hay, por término medio, las mujeres viven 7 años más que los hombres. Y se pensó que como consecuencia del acceso de la mujer a la vida laboral, que asumirá las mismas responsabilidades que los varones, el mismo estrés, la superwoman fumando, etc. Se pensó que paulatinamente la esperanza de vida iba a equipararse entre hombres y mujeres. Y resulta que no ha sido así. No solo no se ha equiparado sino que ha seguido creciendo la diferencia. Por eso la mayor parte de los viudos son viudas. Sobre todo hay viudas. En Estados Unidos dicen lo que hay es viudas. Y viudas y ricas. Porque han estado acumulando durante mucho tiempo y se quedan con el dinero del marido. Aquí en España no. Son viudas hombres ricas en la medida en que tienen una gran esperanza de vida y una pensión que se supone que está garantizada. Los viudos son muchísimo menos. Y esto habrá que hacer algo para evitar esta discriminación. y esto habrá que hacer algo